La tuya, por favor, Azul. Se escucha el toro, Azul. Seguí, este Messi. Ah, se va. Se escucha como que te... No, ve, le tocaste... La tuya. Se escucha como que están sorteando. La tuya, Azul, en tu mente Azul. La bandera. La bandera de Salvador. Dos minutos. Dale, Basta, vos podés. Ya no aguanto ya. Dale, no, no, vos podés. Todos se han ayudado. No, no, no. No, no, la toquemos. Azul es la tuya. Se equivoca uno. Azul, en tu mente Azul, concentración. Azul, 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 en tu mente Azul. Azul, Azul. Ya viste? Vamos a acabar con nosotros. Vamos, Basta, vos podés. Azul, 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 en tu mente Azul. Azul, Azul. ¿Quién pudo jamás? Azul, 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 Azul. Mira la fila de camarada. ¡Vamos, Basta! ¡Vamos, Basta, Basta! 135 lleva el azul. Y el 135 lleva el azul. ¡Gasta, dale, con todos! ¡Azul, Azul! ¡Cumpe a la luz, Mánica! ¡Azul, Azul! ¡Vamos, vázul! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cumpe a la luz! ¡Azul, Azul, Azul! ¡Azul, Azul, Azul! vamos, más 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4 si quieres? Amarillo ganó ganó el amarillo cuantos? 189 y el azul 183 hay para entrenamiento de fútbol también el color también que te salgan y o sea que puede hacer una llanta y un carro y no se quiebran y la bolqueta la bolqueta la bolqueta no vamos a tocarme la mía que hayas pasado vamos julio vamos julio le ayudó con una no me la vayas a tocar puedes cambiarte mano puedes cambiar de mano vamos julio puedes cambiar de mano va ganando el azul vamos julio vamos julio no olvides el azul por uno por uno azul julio memorizate donde salen los colores hijo lo llevo por tres siempre cambié azul mi amor azul 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 cuesta un minuto vamos vamos julio no puede ser recortado ya caminar no puede apúrate el amarillo lo llevan por cinco vamos julio ay dios el amarillo lo llevan por cinco vamos vamos y faltan cuarenta segundos vamos julio vamos julio la mano levantame voy a mamá me voy a darle la mano hola Vanessa ya sale ya no me va ya ni deja que con los meses y la espada le va pegando un no ha ganado ay vamos mis amores el azul azul la azul mi amor el amarillo lo va ganando como por seis ay le veas vamos mis amores vamos mis amores 1,2,3,2,3,2 El azul hizo 189, y el amarillo hizo 193. ¿Quién ganó? Ahí lleva dos horas de ejercicio. Bueno, tome, tome. El problema es que encuentre una pareja yo para hacerlo. Mire, tome esto. ¿Por qué no nos quedamos, camarón? Yo le aguanté. Ahí está Jansi. Ella le gusta jugar. ¿Quién tiene que ser mi pareja? Chuga. Chuga. ¿Quién tiene que ser? Chuga, dice. Vamos, chuga, déjame. ¿Quién tiene que ser? Una mujer así. ¿Y no son como 6 los que vienen a agarrar 30 segundos a 1? Dale, chuga. Porque sirve a todo. Mire cómo tiembla. ¡Fuela! Vamos, si la tierra está en la tierra. Vamos, chuga. ¡Dale, pues! ¿En la agua? ¡Papi, no te vas! ¿Quién me reta? ¿Quién me reta? ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Fuera, que yo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, que yo! Se discriminan por lástima. Lo discriminan por ser gordito. No, está hecha de nuestra bordo. Chuga, ¿todas le vas a pegarse? ¡Fuera, que yo! Vamos papi, ayúdame. Papi, ayúdame. Dependente con la que ya les traigo los dos manos. Dale, 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 chula. Vamos, vamos, vamos. Ven, ande el amarillo. Ven, ande el amarillo. Ven, ande el amarillo. Ay, que bonito. Es que le puso el ayudo. Es que le puso el ayudo. Ven, vamos. Ayúdame, vamos. No es para nada para estar. Hasta sueño le está dando. De una gran arrastrada. Los locos que van a hacer. Ay, papi. Se puede servir de ejercicio. Calfero puede llegar a la vista. Porque hasta sueño le está dando a mí en la vista. Ajá. Ya le hizo como cinco cámaras. Le lleva como por cuatro al ayuno. Vamos papi. Vamos papi, si se puede. Ayúdame. 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 Hasta le ayuda. Papi, ayúdame. Hasta un minuto. Yo guardé. Ya lo aguanto papayito. Vamos papi. Creemos que es lo mismo estar afuera que ahí. Sí. Sabes que la ventas allá van a tener que confundir con el suyo de abajo. Sí, sí. Vamos a la aguanta. Vamos tapados. Un ratito. Vamos papi. Dos. Cuatro. Tres. Uno. Tres. El azul hizo ciento ochenta y cinco. Y el amarillo hizo ciento noventa y ocho. por lo menos el otro. Y el azúcar. La tienen que confundir. El azúcar que hizo pasión. Tres. El azúcar. El azúcar. El azúcar. El azúcar. ¿Está listo? Eliminándote. Dice, oye, lo que dice cama, que sí, como son buenos para garallón, que también sea bueno para las manos, dice. Para este ejercicio. Esto que estamos haciendo es bueno para los abdominales. Ah, pero eso tengo una... ¿Dónde se cama? Ah, no, no creo. ¿Me pongo a hacer eso? ¿No levanta la margena en el baile? Sí, tenemos que ensayar eso. ¿Está listo? Ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy fuerte, le pegan como que... Cuadrecito le toca. Tiene resistencia. Vamos, Eko. Vamos, Eko. Vamos, Eko. Vamos, Eko. Vamos, Eko. Vamos, Eko. Tiene resistencia. Vamos, Eko. Vamos, Eko. El amarillo, el azul, ya como por tía más o menos. Vamos, vamos, seco, eso seco, azul, no lo olviden. Vamos, tres mil años, ¿usted puede? Azul, 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 azul. Como por quince, más o menos, ya va el amarillo. Buena, ni te pile a este seco. Va, casi cuanta el segundo. Vamos, seco, azula, 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 azula. ¿Quién va a ganar? ¡Vamos, tres mil años! ¡Vamos, azula, 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 azula! Se va ganando como por cinco. Es que el seco sí ha rendido con concentración. Hasta ver. En este ni lo voy a dejar, se va ganando. Pero ya es lógico, ya va. Se va a ganar, se va a ganar. Ya está, hay yo, Javi. Ya no ves que puede estar ganando. Ya está rendido, está, mamá. Así le trae. Basta, veinte segundos. Casi no andan, no existan. No ha habido un récord de doscientas. No ha habido ningún récord. Vamos a ver si el seco llega. ¡Vamos! Hasta me arden los ojos de Santo de Tal. Viendo eso. Azula, azula, está ayudándolo. Azul seco, azul. Tres, dos, uno. Recording. Ganó el seco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El azul hizo doscientas veintitrés. ¡Vamos! El amarillo hizo doscientas veintitrés. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es que el seco tiene agilidad. ¡Ah! ¡Y esto! ¡Vamos! 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 A lo que yo me iba, si ustedes pueden notar que yo estaba vacío, mi mente estaba vacío, que uno aquí, el otro aquí, pero yo estaba vacío. ¡Vamos! ¡Concentrado en los colores! ¡Vamos! 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 ¡Huerte! ¡Vamos! ¡Y decir que uno le ha ayudado porque posible la que sea el consulero! ¡Ja ja 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 ja! ¡Volveraguico! Espero... espero que sea divertido y como decía, esto es así para seguir haciendo juegos también, para más largo, sí que eso ajá y para seguir haciendo ejercicios también, porque eso ayuda para ambas cosas. Y se llama... ... quiero ver cómo se llama aplicaciones, por si la quieren comprar, ojalá le den algo, que nos den algo si está en amazon también se llama blaze pad blaze ahí está porque yo creo que alguien va a querer comprarlo a decir esto está bueno para cuando nos reunimos con los amigos el cd4 el cd6 el cd6 vale 400 dólares vale la pena tiene y tiene muchísimas formas de juego así que vale la pena definitivamente a la vez que uno se divierte también hace mucho mucho ejercicio y eso pues al final viene siendo ventajoso para cualquiera que practique las dos cosas diversión y ejercicio entretenimiento aquí está mire vale 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 400 dólares mire quitaba 399 el set de 6 y el set de 4 299 a 300 dólares pero se pueden adaptar más si compras otros 6 le puede poner 12 y hacerlo más largo todavía y más extenderlos bueno espero que se hayan divertido y y seguimos con el cambio y le volvimos la vuelta a los suscriptores no busquen otro lado aquí tienen todo diversión comedia entretenimiento historia amor viaje y llorazones chambres tenemos de todo belleza exactamente tenemos de todo así de que no se vayan por otros lados de aquí lo tiene todo listo tenemos tenemos gorditas tenemos gorditas tenemos gorditas es lo que más abundan aquí últimamente tenemos lesionados pero la hora lesionada otra lesionada miren venado venado ahí nomás ya pues bueno entonces nos despedimos diciendo adiós adiós no yo no no no